La Bolina siempre adelante y por encima de todos estará Porque son sus muchachos alegres y es su nueva unión y lealtad El reino blanco son nuestros colores que simbolizan el campo y el sol En la ciencia vientos de montes unidos sabemos luchar Y puestos por siempre a vencer Aquí estamos los de La Bolina con el espíritu de la juventud Juventud que es gloriosa en el mundo va por dos tiempos dando su valor Cantemos todos el ritmo querido con entusiasmo y veneración La Bolina siempre adelante es nuestra aspiración Sí, es nuestra decisión Hola chicos ¿Cómo están? Resolveremos preguntas variadas de biología Asimismo te estoy dejando un link donde encontrarás más preguntas tipo examen de admisión unal Así que dale me gusta y ponte a practicar Entonces empecemos con el seminario de biología Para postular e ingresar a la Universidad Agraria La Molina Quiero cultivar al hombre y al campo será tu lema cuando ingreses a esta universidad Muy bien Empecemos con la primera pregunta El primer tema que realizaremos es el método científico Aquí está la primera pregunta Dice así Para plantear una hipótesis sobre un fenómeno natural Previamente debe realizarse una Inténtalo Y la clave que te va a salir es la clave de Primero se plantea una observación Fíjate en la siguiente imagen Para comenzar Según Agraria El método científico se divide en cinco etapas La primera se denomina la observación Y se caracteriza porque un fenómeno natural llama a la curiosidad Luego tenemos la siguiente etapa denominada la hipótesis En esta etapa nosotros planteamos una explicación racional del fenómeno que estamos observando Pero también la hipótesis se caracteriza porque tiene carácter predictivo Significa que predice, se anticipa al fenómeno que vamos a observar También tiene carácter provisional hasta que no sea aceptada o rechazada Luego tenemos la etapa tres denominada la experimentación Aquí pues se reproduce en el laboratorio o en el campo el fenómeno que hemos observado Pero se reproduce de manera controlada Aquí está, mire, ven Se reproduce el fenómeno observado pero de manera controlada Significa que aquí se utilizan datos exactos De temperatura, humedad, radiación, etc. Los datos exactos fueron tomados de la observación ¿Y para qué hacemos esto? Para probar la veracidad o la falsedad de la hipótesis Esta ya vino en el examen Luego la etapa cuatro se denomina el análisis de resultados Esta etapa me sirve para estimar o para eliminar posibles errores Aquí se hace uso de la matemática y de la estadística Aquí pues se generan cuadros de barras, medias, medianas, modas, decisión estándar Se hace el estudio cualico-antitativo ¿Está bien? Y finalmente en la quinta etapa se denomina la conclusión Aquí se rechaza o se acepta la hipótesis ¿Está bien? Muy bien Ahora haremos un ejemplo que fue propuesto por el profesor Mesa Actualmente es el profesor, el decano de la Facultad de Ciencias Así que cuando tú lleves biología en segundo ciclo o primer ciclo El ejemplo corresponde al profesor Mesa ¿Está bien? Te aclaro eso Muy bien A ver, la primera etapa de observación Digamos que la observación trata sobre la presencia de ranas muertas en la laguna de Junín Este es un fenómeno que llama la atención nuestros sentidos Ahora, ¿cuáles serán las posibles hipótesis para esta observación? Tenemos tres hipótesis Aquí está La primera Seguramente existe presencia de pesticidas en el agua Segunda hipótesis Seguramente existe la presencia de metales pesados en el agua Y tercera hipótesis Seguramente ocurrió una guerra de ranas Obviamente esta última hipótesis se descarta Ya que una característica de la hipótesis es que debe ser racional Y esta última es irracional ¿Está bien? Muy bien En la etapa 3 pues se experimenta el fenómeno Y pues en la etapa 4 Podemos decir que Por lo tanto El 70% de ranas No tolera los metales pesados Ojo Aquí está apareciendo un dato estadístico 70% Por lo tanto Este enunciado corresponde a la etapa número 4 Ya que aparece pues un valor estadístico ¿Está bien? Aquí ten mucho cuidado No es una conclusión Es un análisis de resultados Y finalmente podemos concluir Que los metales pesados alteran el metabolismo de las ranas Causándole la muerte ¿Está bien? Recuerda que en la conclusión No va números No va porcentajes ¿Está bien? Ten ahí mucho cuidado Entonces Para que tú puedas Plantear una hipótesis Aquí está Previamente Planteas una observación Un fenómeno natural Que llama la atención Tus sentidos Entonces la clave es la de observación Pasemos a la siguiente pregunta El tema es niveles de organización de la materia La pregunta dice así La membrana de una levadura Ha alcanzado el nivel de organización Inténtalo Y la clave que te va a salir es La clave B Supramolecular Entonces fíjate aquí Aquí tenemos la membrana celular ¿Está bien? Te pregunto ¿Por quién fue propuesta? Por Singer y Nicholson ¿Cierto? Y por ello ganaron el premio Nobel Singer y Nicholson dijeron que La membrana celular presenta pues El modelo de mosaico fluido Una capa de fosfolípidos arriba Y aquí abajo otra capa de fosfolípidos Por lo tanto existe una bicapa de fosfolípidos En la bicapa de fosfolípidos se encuentran proteínas Si la proteína atraviesa la doble capa Se llama proteína integral Si la proteína se encuentra en la periferia externa O en la periferia interna Se denomina proteína periférica Entonces la membrana celular Tiene naturaleza lipoprotreica Porque tiene lípidos y proteínas ¿Está bien? Muy bien Ahora fíjate aquí Esta proteína que está aquí Es una macromolécula ¿Está bien? Porque está formada de aminoácidos Este polisacárido de aquí También es otra macromolécula Porque está formado de monosacáridos Entonces el conjunto de macromoléculas Te forma una supramolécula Por lo tanto La membrana celular Corresponde al nivel supramolecular ¿Está bien? Ahora recordemos un poco A ver Primero tenemos el nivel atómico El nivel atómico se caracteriza Porque presenta átomos Por ejemplo Átomo de carbono Átomo de hidrógeno Y átomo de oxígeno Ahora ¿Qué pasaría si nosotros juntamos átomos? Por ejemplo Se me ocurre juntar Seis átomos de carbono Doce átomos de hidrógeno Y seis átomos de oxígeno Entonces Si yo junto átomos Se forma el nivel molecular Por ejemplo C6H12O6 La glucosa Que lo represento Con una bolita ¿Y qué pasaría ahora Si yo junto glucosas Moleculas? Me formará el nivel macromolecular Aquí está Por lo tanto Aquí también está pues la proteína Formada de aminoácidos O también el polisacárido Formada de glúcidos ¿Está bien? De monosacáridos Muy bien Ahora ¿Qué pasaría si nosotros Juntamos varias macromoléculas? Se forma el nivel Supramolecular Justamente el caso De la membrana celular ¿Cierto? Acá está la primera macromolécula Proteína Y aquí la segunda macromolécula ¿Y qué pasaría si nosotros Juntamos ahora Varias supramoléculas? Se forma pues El nivel celular Si juntamos varias células Se forma el nivel Organismo Si juntamos organismos De la misma especie Se forma el nivel Población Si juntamos Poblaciones diferentes Se forma el nivel Comunidad Y si a la comunidad Le agregamos El medio ambiente Se forma el ecosistema Y si juntamos Ecosistemas parecidos Ojo a parecidos Se forma el bioma ¿Entiendes? Bioma Perfecto Muy bien Ahora si pasemos A la siguiente pregunta El tema es Bioelementos Pregunta número 3 El yodo Es un elemento importante En la función De la glándula A ver Inténtalo Y la clave Que te va a salir Es La clave C La glándula tiroides Entonces A ver Para comenzar La tiroides Es una glándula Que tiene forma de mariposa Y se encuentra Al nivel de la tráquea Esta glándula tiroides Utiliza el yodo Para formar hormonas Como la tiroxina Pero Si la tiroides No recibe yodo Entonces Se comienza a inflamar Se comienza a hinchar Y esto pues Genera La enfermedad Conocida como El bocio Está bien El bocio Entonces El bocio Es una enfermedad Que se caracteriza Por la inflamación El agrandamiento La inflamación El apuntamiento De la glándula tiroides Está bien Por deficiencia de yodo Muy bien Recuerda que el yodo Chicos Es un elemento Es un bioelemento Denominado Oligo elemento Elemento traza Ya que se encuentra En pequeñas cantidades Está bien Recuerda El yodo Es un oligo elemento Se encuentra En pequeñísimas cantidades Por ese motivo No es muy bueno Consumirlo en cantidades Pero siempre Debe estar presente En tu dieta Por ese motivo Te aconsejo Que consumas Sal yodada Que contiene yodo Muy bien Pasemos a la siguiente Pregunta Pregunta número 4 El tema ahora Es el agua La pregunta Dice así El efecto Termorregulador Del agua Está asociado Con su Inténtalo Y la clave Que te va a salir Es La clave Enanito El alto calor Específico Entonces Primero Fíjate la diferencia Entre cohesión Y adhesión La cohesión Se manifiesta Entre las moléculas De agua En este caso Se da Mediante los puentes De hidrógeno Mientras que La adhesión Se manifiesta Entre el agua Y la superficie ¿Está bien? Entonces La cohesión Entre moléculas Puente de hidrógeno Y la adhesión Cuando la molécula De agua Quiere adherirse A una superficie ¿Está bien? Muy bien Entonces Se dice Que el agua Pues chicos El agua Presenta Alta cohesión Molecular Porque esta fuerza Puente de hidrógeno Es muy 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 fuerte ¿Está bien? Muy fuerte Muy bien Ahora Sabemos que el agua Se congela A 0 grados centígrados Por lo tanto El agua Presenta Un bajo punto De congelación Sin embargo Te cuento Que el agua Alcanza La máxima densidad A los 4 grados centígrados Chicos Esto es muy particular Porque normalmente El sólido Es más denso Que el líquido Pero en el caso Del agua El líquido A 4 grados Es más denso Que el sólido Por ese motivo Pues debajo Del hielo Existe líquido Y por ese motivo Pues los peces Pueden vivir ¿Está bien? A estos chicos Se les conoce Como el nombre Pues de la anomalía Del agua Por ese motivo El hielo flota Pues porque el hielo Sólido Es menos denso Que el líquido Pero usualmente No pasa eso Usualmente El sólido Es más denso Que el líquido ¿Está bien? Muy bien También sabemos Que el agua Es un disolvente universal La mayoría De sustancias Se disuelven En el agua Pero obviamente No todas Por ejemplo Si cogemos un lípido Los lípidos No se disuelven En el agua ¿Está bien? Por lo tanto Escúchame Pero el agua Necesita de 100 grados Para cambiar de estado A vapor Por lo tanto El agua presenta Un alto punto De ebullición 100 grados centígrados ¿Está bien? Muy bien Ahora lo siguiente Aquí por ejemplo Mira El agua recibe calor Pero se calienta lentamente Mientras que la superficie Se calienta rápido Entonces El agua Se calienta lentamente Y luego Cuando sea de noche El agua Así como se calentó lentamente También se enfría lentamente Esto muestra Su carácter Termorregulador Está regulando El ecosistema ¿Está bien? Debido pues A que la energía Es captada Por los puentes De hidrógeno Y eso hace que el agua Almacene calor Y lo libere lentamente Por ejemplo Cuando una célula Quiere cambiar De un estado Digamos De calor A un estado De congelación Automáticamente No se congela ¿Por qué? Porque su citoplasma Que contiene agua Contiene calor Y se cambia lentamente Hasta que la célula Se adapte ¿Entienden? Entonces El efecto Termorregulador Chicos Asegura que El agua Asegura que El citoplasma No sufra cambios Bruscos De temperatura Sino cambios Graduales Lentamente Que le permite Ser vivo Poder adaptarse ¿Está bien? Muy bien Y pues Tú sabes Que en tu cuerpo Del 100% De tu masa 65% Es agua Proteína 20 Lípidos 10% Minerales 4% Y carbohidratos Solamente 1% Entonces Si te preguntan Si te preguntan En el examen ¿Cuál es la biomolécula Inorgánica Más abundante? La respuesta Es el agua Si la pregunta es ¿Cuál es la biomolécula Orgánica Más abundante? La respuesta Es proteína Si la pregunta es ¿Cuál es la biomolécula Orgánica? En menos abundante? La respuesta Es los carbohidratos ¿Está bien? Muy bien Pasemos ahora Si a la siguiente pregunta El tema es Glúcidos Glúcidos La pregunta Dice así La celulosa Almidón Y glucosa Tienen en común A ver Inténtalo Y la clave Que te va a salir Es la clave C Tanto celulosa Almidón Y glucosa Presentan carbono Hidrógeno Y oxígeno Eso es cierto Te cuento que los glúcidos Se caracterizan Porque son Ternarios ¿Qué significa eso chicos? Que presentan pues Carbono Hidrógeno Y oxígeno En su composición Entonces Fijémonos En la clasificación De los glúcidos A ver Este esquema Te muestra La clasificación De los glúcidos Tipo agraria A ver Los glúcidos O carbohidratos Se dividen en tres Los monosacáridos Oligosacáridos Y los polisacáridos Los monosacáridos Presentan solamente Un anillo Los oligosacáridos De 2 a 10 monosacáridos Y los polisacáridos De 10 a más Monosacáridos ¿Está bien? Muy bien Ahora Los monosacáridos A la vez Se dividen en dos Monosacáridos Tipo aldosas Y tipo cetosas Te cuento que el monosacárido Aldosa Más importante Es la glucosa O también llamada Dextrosa Mientras que el monosacárido Tipo cetosa Más importante Es la fructosa También llamada Lebulosa Ahora Los monosacáridos También se dividen También se dividen Según el número De carbonos Por ejemplo Si presenta 3 carbonos Se denomina Triosa 4 carbonos Tetrosa 5 carbonos Pentosa 6 carbonos Exosa ¿Está bien? Son monosacáridos Por ejemplo Yo te recomiendo Que aprendas Las pentosas Y las exosas Por ejemplo Las pentosas Tenemos A la ribosa De la REN La desoxirribosa De la ADN Y la ribulosa 1,5 Y fosfatos De la fotosíntesis Mientras que En las exosas Tenemos A la glucosa Y pues A la fructosa ¿Está bien? Perfecto Los oligosacáridos Como te dije Son de 2 a 10 monosacáridos Pero Los más importantes Son los que presentan 2 monosacáridos Los disacáridos ¿Está bien? Que son Maltosa Lactosa Y sacarosa Y finalmente Los polisacáridos Chicos Son 4 Almitón y glucógeno De reserva Y Quitina Y celulosa De estructura Muy bien Por ejemplo Aquí tenemos Fíjate La glucosa Un monosacárido Tipo exosa Si la glucosa Se une con una fructosa Se forma un disacárido Llamado sacarosa Que es bien dulce Y si juntamos Más de 10 El monosacárido Se forma un polisacárido Por ejemplo El almitón ¿Está bien? Muy bien Ahora por ejemplo Aquí tenemos A otro polisacárido En este caso La celulosa Recuerda que el almidón Es un polisacárido Ramificado También el glucógeno Sin embargo La celulosa Es un polisacárido lineal Está bien lineal No forma ramas Ahora El enlace presente En el almidón Es enlace Alfa Glucocídico Mientras que En la celulosa Es enlace Tipo beta Glucocídico Por lo tanto La clave A No puede ser Pues Por ejemplo La celulosa Tiene la C Alfa Beta Perdón El almidón Tipo alfa Y pues Son diferentes Y la clave A Dice que son iguales Totalmente falso La clave correcta Es la clave C Tanto carbono Hidrógeno Y oxígeno Están presentes En la celulosa Almidón Y la glucosa ¿Está bien? Perfecto Pasemos a la siguiente Pregunta El tema Es lípidos La pregunta Es así ¿Son esteroides Excepto? A ver ¿Quién de la lista No es un esteroide? La respuesta Es chicos Los ácidos Grasos No son esteroides A ver Fíjate En el siguiente esquema Es un esquema Tipo Tipo agraria Aquí está Mira Los lípidos Ya sabes Que no se disuelven En agua Y se dividen En dos tipos Lípidos Saponificables Que presentan Ácidos grasos Y lípidos Insaponificables Que no presentan Ácidos grasos Los saponificables A su vez Se dividen En dos Simples Y compuestos Serán simples Cuando presentan Únicamente Carbono Hidrógeno Y oxígeno Por ejemplo Los triglicéridos Y las ceras Mientras que Será compuesto Cuando Aparte de carbono Hidrógeno Y oxígeno Presente Otro elemento Por ejemplo Fósforo Es el caso De los fosfolípidos ¿Está bien? Y se llamará Insaponificable ¿Cierto? Cuando sean Del tipo Esteroide O tipo Terpeno Ahora Los esteroides Chicos Provienen De una estructura Denominada Es isopreno ¿Está bien? Ahora El esteroide Chicos Son de cuatro tipos Mira aquí El colesterol Es uno Vitamina D Ácidos biliares Y las hormonas Sexuales Y como te dije Todas ellas Son esteroides Y derivan De una estructura Llamada Pues El esterano El esterano También recibe Otro nombre El famoso Ciclopentano Peridrofenantreno ¿Está bien? Mientras que Los terpenos Derivan Pues del isopreno Y son Básicamente dos Aceites esenciales Y pues La vitamina A Entonces Vamos a decir Que los lípidos Se clasifican En tres tipos Lípidos simples Lípidos compuestos Y lípidos derivados Los esteroides Derivan Del esterano Y los terpenos Derivan Pues del isopreno ¿Está bien? A ver Entonces Practiquemos Por ejemplo ¿Qué será el colesterol? Ah El colesterol Es un lípido Insaponificable Que deriva del isopreno Es un esteroide La vitamina A Por ejemplo Es un lípido Insaponificable Que deriva del isopreno Y es un terpeno El fosfolípido Es un lípido Insaponificable Compuesto Las ceras Es un lípido Saponificable Simple ¿Está bien? Perfecto Así te van a preguntar En el examen Muy bien Siguiente pregunta Aquí están Las proteínas Ciertas proteínas A ver La pregunta es así La desnaturalización De una proteína Provoca A ver Inténtalo Inténtalo Y la clave Que te va a salir Es la clave B Implica pues La pérdida De su actividad Biológica A ver Antes que nada Te comento Que las proteínas Presentan Cuatro niveles De estructura La primaria Que se caracteriza Por el orden Y la secuencia De los aminoácidos Aquí está apareciendo Únicamente El enlace peptídico Nada más Luego tenemos La proteína secundaria En esta estructura La primaria Se comienza pues A enrollar Como un resorte Como un resorte Aquí también tenemos El modelo De la hoja beta Plegada En este caso Es el modelo De la alfa hélice Aquí aparece pues El enlace puente De hidrógeno Luego tenemos La estructura terciaria Aquí pues La secundaria Se comienza a plegar Sobre sí mismo Generando Esta estructura Caprichosa Aquí aparece El enlace Puente de disulfuro Y también pues La fuerza de Van der Waals Atracciones Electroestáticas Fuerzas hidrófobas Etcétera ¿Está bien? Y finalmente Si juntamos Más de una cadena Se forma La estructura Cuaternaria ¿Está bien? Si tiene dos cadenas Será un dímero Si tiene tres cadenas Será un trímero Y si presenta cuatro cadenas Como este gráfico Será un tetrámero Por ejemplo La hemoglobina La hemoglobina Se caracteriza Porque tiene cuatro cadenas Por lo tanto La hemoglobina Pertenece al nivel Cuaternario Y las fuerzas Que aparecen aquí Son las mismas De la terciaria ¿Está bien? Perfecto Ahora La proteína Chicos Son sensibles Son sensibles A la temperatura Al pH Y a los detergentes Si tú aplicas Temperatura extrema pH extremo O detergentes La proteína Se desnaturaliza ¿Qué significa eso? Que pierde su estructura De cuaternaria Pasa a terciaria De terciaria A secundaria Y de secundaria A primaria Y solamente Hasta aquí queda ¿Está bien? No se libera aminoácidos Muy bien Entonces Pasará pues Hasta la primaria Y pues Aquí está la proteína primaria Pero Te cuento lo siguiente Una proteína Cuando tiene Una estructura Determinada También Tiene una función Si tú le aplicas Temperatura O pH Entonces Esta proteína Se desnaturaliza Y pues Pierde Su estructura Pero también Pierde su función ¿Está bien? Recuerda que Cada proteína Tiene una forma Porque cumple Una función biológica Y si tú le quitas La forma También pues Estás quitándole La función que tiene Muy bien Recuerda Solamente llega Hasta primaria O sea Que no se forma Tripeptidos No se forma Dipeptidos Y tampoco Se libera aminoácidos Esto chicos No sucede ¿Está bien? Solamente llega Hasta primaria Entonces La clave A dice Existe la pérdida De aminoácidos Totalmente falso La clave A dice Existe la ruptura De enlaces Pepíricos Totalmente falso ¿Está bien? La clave es la B Se pierde la actividad Biológica ¿Está bien? Biológica Muy bien Pasemos a la siguiente Pregunta Ácidos nucleicos A ver La pregunta Es así La molécula Del ADN Se caracteriza por A ver Inténtalo Y la clave Que te va a salir Es La clave C Por proveer Información En la transcripción A ver Aquí tenemos A la molécula Del ADN Recuerda que el modelo Fue propuesto Por Watson y Crick Y también pues Ganaron el premio Nobel por ello Ahora El ADN Chicos Presenta Dos hebras O sea Dos cadenas A ver Vamos a hacer Aquí un zoom Y vamos a ver De que está formado Esta hebra Y pues Hacemos el zoom Y aquí tenemos El famoso nucleótido Entonces El ADN Chicos Está formado Por nucleótidos Y un nucleótido Presenta tres partes Fosfato Azúcar Y base nitrogenada Si aquí no la viste Entonces Fíjate aquí Mira El nucleótido Del ADN O sea Esto de aquí Presenta tres partes Grupo fosfato Azúcar Dezoxirribosa Y base nitrogenada La base nitrogenada Puede ser Adenina Timina Guanina O citosina ¿Está bien? Por ejemplo Aquí mira La base nitrogenada Es tipo adenina Y se está enlazando ¿Cierto? Con otra base nitrogenada Tipo timina ¿Está bien? Recuerda que esta fuerza De enlace Se denomina Puente de hidrógeno Entonces El puente de hidrógeno Mantiene unida A las dos cadenas Del ADN En este caso Adenina Contamina Y si fuera citosina Se unirá pues con guanina Mediante tres puentes de hidrógeno Recuerda que el puente de hidrógeno Mantiene unida A las cadenas del ADN Pero Este nucleótido Chicos Se mantiene unido A este otro de abajo Por el enlace Fosfodiéster ¿Está bien? Tenga mucho cuidado Este nucleótido Con el de abajo Mediante enlace Fosfodiéster Pero Este nucleótido Con el frente Mediante El supo de hidrógeno En las bases nitrogenadas ¿Está bien? Recuerda En el ADN No existe uracilo Existe timina ¿Está bien? Perfecto Y pues El ADN Se caracteriza Porque tiene La información genética Y esta información Lo copia Al ARN Y ese evento Se llama La transcripción Por lo tanto El ADN Pues provee La información Que tiene Al ARN Mediante la transcripción Es imposible Que el ADN Tenga ribosomas Imposible Que el ADN Tenga ribosa Pues El ADN Tiene desoxirribosa Que es distinto El ADN No presenta uracilo ¿Está bien? Perfecto Y obviamente Pues la clave Te dice El ADN Se encuentra Únicamente En el núcleo Totalmente falso También hay ADN En la mitocondria Y también En el croplasto Siguiente pregunta En una estructura Es una estructura Exclusiva De una célula vegetal Y no la de un animal A ver Inténtalo Y la clave Que te va a salir Es La clave A Los glioxisomas Están únicamente En las células vegetales Nada más A ver Si bien es cierto El glioxisoma Está en los vegetales Pero está pues En las semillas Para que la semilla Puede germinar Necesita energía ¿Está bien? Entonces La semilla Tiene una reserva De grasa Y esa grasa Debe convertirse En glucosa Aquí está Mira bien La grasita Y aquí tenemos Al glioxisoma Entonces La grasita Chicos Ingresa al ciclo Llamado Ciclo del glioxilato Que se realiza En el glioxisoma Ahora Del ciclo del glioxilato Sale Succinato Y el succinato Ingresa ahora ¿Dónde? A la mitocondria Y realiza el ciclo De Krebs O también llamado Ciclo del ácido cítrico Y finalmente Forma malato El malato Ahora sale Y mediante La famosa Gluconeogénesis Forma glucosa Entonces A partir de las citas Se están formando Glucosas Ahora Que te quede Claro algo El glioxisoma No forma glucosa Directamente El glioxisoma Está formando Un intermediario Succinato Que a futuro Se convertirá En glucosa ¿Está bien? Pero lo más importante De esto Es que con todo El mecanismo A partir de las citas Se está formando Pues glucosa ¿Está bien? Glucosa Y justamente La semilla Pues necesita Energía Glucosa Y una vez Que la plantita Ya tenga Su propia hojita Con la luz solar Pues Hazará fotosíntesis Y tendrá Su propia glucosa De esta manera Ya no necesitará De este ciclo De iloxilato ¿Está bien? Porque ya tendrá Su propia glucosa Perfecto Siguiente pregunta Paso del agua A través de la membrana A ver La pregunta dice así Cuando una célula animal Se coloca En un medio hipotónico Experimentará A ver Inténtalo Y la clave Que te va a salir es Lisis A ver Tenemos tres medios El medio isotónico El medio hipotónico Y el medio hipertónico ¿Está bien? El medio Básicamente significa La solución La solución En la cual Se sumerge La célula Entonces Aquí tenemos El medio isotónico La célula No experimenta No experimenta un cambio En el medio hipotónico La célula Se hincha Y en el medio hipertónico La célula Se arruga A ver ¿Qué significa que el medio Sea isotónico? Significa pues Que la cantidad De solutos Afuera En el medio Es la misma Que dentro De la célula Por lo tanto El agua Sale y entra Sale y entra Ojo El agua Si se mueve Muchos piensan Que en una solución isotónica El agua no se mueve Eso es falso El agua Si se mueve Pero sale y entra Sale y entra De tal manera Que el balance neto Es igual a cero Y pues se llega Al famoso Equilibrio osmótico Y esto ya vino En el examen De admisión De la agraria Pues en agosto ¿Cierto? Vino Hace dos meses Ahora El medio hipotórico Se caracteriza Porque El medio Presenta Poco soluto Respecto a la célula Por lo tanto El agua ingresa Recuerda que al agua Le gusta siempre Donde hay más solutos Y como afuera Hay poquito Hipotónico El agua ingresa Y la célula Se comienza a hinchar Se hincha Se hincha Se hincha Hasta reventar Y se llama pues Lisis ¿Está bien? Y pues Un medio hipotónico Se caracteriza Porque el medio Presenta mucho Una cantidad Grande de solutos Hipertónico Pues Hipertónico Mucho Entonces El agua Ahora comienza a salir Porque el agua Se dirige siempre A donde hay más solutos ¿Cierto? Entonces El agua sale Y la célula Se comienza a arrugar Y a este evento Se denomina La creenación Por lo tanto Chicos La pregunta Dice así Cuando una célula Animal Como este caso Se coloca En un medio Hipotónico Aquí ¿Qué experimenta? Experimenta pues El hinchamiento Y la lisis La clave es D Ahora Si fuera célula Vegetal Chicos Tiene Otro nombre Cuando el agua Ingresa Se llama Turgencia Y cuando el agua Sale Se llama Plasmólisis Recuerda que En la célula vegetal Es cuando el agua Ingresa La célula vegetal No se revienta Ya que presenta Pare celular Y también la bacteria Pues Las bacterias También ingresa El agua Y no se revienta ¿Está bien? Porque tienen Pare celular Que pues Los protege De la lisis Muy bien chicos Ya sabes Bueno aquí un poco De digestión Dale me gusta Suscríbete Pero lo más importante Lo más importante Compártelo con la gente Que lo necesita ¿Está bien? Muy bien chicos Conmigo será Hasta otra oportunidad Gracias por tu atención Hasta la próxima